Yo me voy, baila a Roma, yo me voy Un, dos, un, dos, tres y... ¡Sopla! Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dio solo, nunca quedará Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mi mamá para el mar allá Y la gente decía no verme llorar No llores para que mi suerte cambiara ¿Cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Que yo no creo Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando a mi viejo quedé yo Pero a mi vida a otro rumbo coyo Sobreviviendo a una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse real Aunque sube una alerta social A la que se describe mi amistad No te pures que mi suerte cambiará Algo será que yo no creo en la suerte Lucha, lucha, lucha y más fuerte Por esa cosa Música 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 De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará La tumba son pa' los muertos Soy de muertos No tengo na' No tengo na' No tengo na' Cuando yo saldré De esta prisión Que me tortura, me tortura Mi corazón, son, son Si sigo así En lo que se seré No en lo que se seré Yo no sé Mira pero ya Que mira ya la tumba son, son, son Crucifixión Monotonía, monotonía Mira cruel dolor Si sigo así En lo que se seré De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará La tumba son pa' los muertos Y de muertos no tengo na' Música 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 Epa, nos fuimos pa' carajo Agarra pues Mi corazón Desangra por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida Se maltrata si tú ves Epa Yo voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y pediré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eh, 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 eh Ey Caraca Y en Puerto Rico Sigue tu camino Y déjame en paz Sigue tu camino Y no me trate más Pero que sigue tu camino Y déjame ya Sigue tu camino Y no me trate más Que yo no quiero No quiero bailar contigo Sigue tu camino Y no me trate más Así que yo no te veo En mi destino Sigue tu camino Y no me trate más Mira yo te traigo A Cervantes y también Florentino Sigue tu camino Y no me trate más Cuando quieras maestro Cuando quieras mambo Sigue tu camino Y no me trate más Pa' ponerte a gozar Con el swing que te traigo Sigue tu camino Y no me trate más Pero que, 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 que Sigue tu camino Sigue tu camino Y no me trate más Vámonos, vámonos Pa' rebelión Sigue tu camino Y no me trate más ¿Qué hice? Ahí Ahora nos vamos a Colombia Rapidito Ajá Maestro Job Ah Cuando nacimos Y los años 1600 Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaron esos negreros África no se encadenaron Se clava en mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Pa' allá Pa' allá Pa' la ambia El patalo se me está cayendo Yo creo que eso que me lo están viendo Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló al negro Guapo Tomando venganza Por su amor Y aún se escucha la verdad Yo le pegué a mi negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Oye men No le pegué a la negra No le pegué a la negra Y es que tú saben que eso no se sude A la negra A la negra No se le toca ni como una plaza No le pegué a la negra Nuestra al pa' allá Ya veo malas cosas No le pegué a la negra Suéutea Suéutea No le pegué a la negra Exceltime Llegala, llegala y déjala a la negra buena, en Barranquilla la nena buena. No le pegue a la negra, ese negro que lleva, el que lleva la cadena. No le pegue a la negra, el negro acaba así, pero dile tú, dile tú, pero dile tú, dile tú. Oye muchachos que no se le pegue a la negra, a la mujer no, no, no y se le pega. No le pegue a la negra, respeto a mi negra, respeto a esa negra que es mía. No le pegue a la negra, yo tengo sedes. Sentido de propiedad, pero es mía. No le pegue a la negra. No le pegue, no le pegue, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Cuando quieras maestro, cuando quieras que suene esa verga. No le pegue a la negra. Tranquilo. Papá. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Y ustedes. En un solo. De piano. ¡Fraque! ¡Rompa de un dedo! ¡Rompa de un dedo! ¡Rompa de un dedo! No le falle a la nera No le falle a la nera Sigue la rumba, la rumba buena No le falle a la nera Hay que cantarle a la negrita, a la catira y a la morena No le falle a la nera A todas las mujeres se les respeta No le falle a la nera Que no le pegue, le pegue a la nera No le falle a la nera Que ya no vamos, que ya no vamos pa' la verga No le falle a la nera Cuando quieran nos vamos y nos vamos No le falle a la nera Nos vamos pa' afuera No le falle a la nera Sala Víctor Bocard ¿Usted me puede explicar qué pasó aquí? ¿Qué pasó, Salsa? Salsa Va a pesar, va a pesar No le falle a la nera No le falle a la nera No le falle a la nera